Saludos y buenas vibras para quienes puedan, las tengan y las puedan enviar. Les habla Gabriel Pérez, desde aquí, desde Holguín, para mostrarles lo que ocurre con mi barrio, lo que ocurre con mi casa, lo que ocurre con las decentes personas que tengo a mi alrededor. En este acto de sabotaje contra mi persona, pienso, les explicaré. Les transmito desde la esquina de mi humilde casa. Hace dos años, yo vi al delegado de la zona y le dije que si yo ponía un cartel con patria y vida, al momento, él me iba a mandar la policía y me iban a quitar los carteles. Le dije eso porque en el barrio se comenzó la tradición de acumular las basuras en mi casa, en mi jardín. Que alguien me diga si se está transmitiendo, porque yo dudo tanto de esto, pero bueno, si alguien me dice, yo puedo seguir entonces. Pues sucede que ahora las basuras se acumulan mucho más, ya es un vertedero lo que han creado en mi casa. Y como pienso que como yo soy disidente, opositor y anticomunista hasta la muerte, tal vez tenga que ver con eso. Aquí les muestro, aquí detrás de mí, perdonen que sea una selfie, aquí está el vertedero que me han hecho. Los vecinos de este lugar saben que aquí, detrás de estas paredes, hay un ser que soy yo, que todas las noches se dedica a llorar a su madre y a escribir. Porque desde hace 30 años no hago otra cosa que escribir, lo que mejor se hace es escribir. Yo entonces pienso que, ya que soy una persona bastante conocida en el lugar, porque cuando el 15N, cuando la famosa marcha que iba a tener lugar el 15N, al momento, una semana antes, yo tuve a todo el personal militarizado del barrio, de civil, en mi casa, preguntándome qué yo iba a hacer la próxima semana. Quiere decir que en este momento alguien debe estarme viendo, debe estarme controlando, la policía, el MININ, el CDR, la vigilancia, el delegado, que no sé quién es. Por lo tanto, debe tener información de lo que está ocurriendo. Yo pienso que les doy un tiempo prudencial para que decidan qué hacer con esa basura, con este vertedero que han creado en mi casa, o yo tendré que hacer lo mismo que la otra vez, coger los bolsos y lanzarlos al mismo centro de la calle. Saben perfectamente que no les tengo ningún miedo, jamás tuve, y desde que murió mi madre tengo menos miedo. Este mensaje lo dejo bien claro, sobre todo para el delegado de la zona. La delegada, no sé quién será, porque yo desconozco de esos cargos, pero me parece criminal ya esto que han hecho con mi jardín. Saludos y buenas vibras. Gracias. Les pido a algún amigo que comparta, pero sobre todo que grabe el video, porque no sé si me lo van a permitir. Y sería bueno que quedara. Gracias.